Sam, interpretada por Janat McCurdy. Janat Michelle F. McCurdy es una podcaste, escritora, cineasta y ex actriz estadounidense. Nació el 26 de junio de 1992 en Long Beach, California, Estados Unidos. Parece que Janat McCurdy está actualmente soltera y no parece estar vinculada románticamente con nadie. Kat, interpretada por Arianna Grande. Arianna Grande Butera es una cantante, modelo y actriz estadounidense. Nació el 26 de junio de 1993 en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos. Arianna Grande está saliendo actualmente con el actor y cantante Ethan Slater, y ambos se han separado recientemente de sus parejas matrimoniales. Dice, interpretado por Cameron Ocasio. Cameron Ocasio es un actor de cine y teatro estadounidense. Nació el 7 de septiembre de 1999 en Long Island City, Nueva York, Estados Unidos. Cameron Ocasio está saliendo actualmente con Francesca Sabatino. Wynne, interpretada por Sophia Grace. Sophia Grace es una ex actriz, diseñadora de moda y cantante británica. Nació el 18 de abril de 2003 en ESEX, Reino Unido. Sophia Grace es madre soltera de su hijo, Rebor. Mantiene la identidad del padre de Rebor en privado. Ruby, interpretada por Rosie McClelland. Rosie McClelland es una actriz, modelo, cantante y compositora británica. Nació el 7 de septiembre de 2006 en ESEX, Reino Unido. Tres, ¡Suscríbete! 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 B.J. interpretado por Sarah Sarnold Sarah Sarnold es un actor y comediante estadounidense Nació el 2 de enero de 2003 en Burbank, California, Estados Unidos Cyrus Arnon no ha dado ninguna indicación sobre su vida amorosa y probablemente esté soltero ¡Suscríbete! 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 Cal Johari Rice-Mitchell es un actor, productor y comediante estadounidense Nació el 25 de agosto de 1978 en Chicago, Illinois, Estados Unidos Cal Mitchell está casado con la actriz de voz y diseñadora de vestuario A.J. Lee Mitchell y tienen dos hijos juntos. ¡Suscríbete al canal!